Con una magna ceremonia se recordará el 13 de septiembre en la Plaza Cívica de Solidaridad el aniversario número 172 de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec que dieron su vida durante la batalla de México contra Estados Unidos en 1847, por lo que preparan el escenario para llevar a cabo este evento militar a las 9 de la mañana el próximo viernes, según comentó el coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Juan Ramón Corona Valencia, comandante del 64 Batallón de Infantería con sede en Cancún. Una ceremonia con un protocolo directamente militar donde se hace el homenaje a los niños héroes con una ofrenda floral, se hacen una salva de honor, prácticamente eso es lo más importante, se invita a la ciudadanía que nos ven a observar, porque es la primera vez que se va a hacer aquí en este municipio, entonces yo de antemano hago una invitación a todos los días para que vengan a venerar a sus héroes. Autoridades municipales en coordinación con elementos militares recorrieron la plaza 28 de julio para coordinar la logística del evento que por primera vez será una ceremonia militar para recordar a los niños héroes de Chapultepec. Este evento que estaba programado llevarse a cabo en Cancún fue trasladado este año a Playa del Carmen a petición del Gobierno Municipal de Solidaridad. El coordinador de Relaciones Públicas del Ayuntamiento Solidarense, Carlos Cortés, comentó que esperan que asistan unas 400 personas a presenciar esta ceremonia en la plaza cívica 28 de julio. No, solo este gran festejo que es la gesta heroica de los niños héroes, que ya sabemos todos la historia, tendremos, el ejército va a estar disparando salvas. Eso sí hay que aclararlo, ¿no? Exactamente, para que no haya ninguna confusión ni un temor, en sí les queremos decir que el ejército va a disparar algunas salvas. ¿Y por qué se eligió Solidaridad para este evento? Por todo, por todo lo que está aquí en Solidaridad, por nos están honrando con esto, por todo lo que está haciendo nuestra presidenta y nos están honrando con este evento que es, repito, es primera vez que se lleva a cabo en Solidaridad. Agentes de Servicios Generales continúan trabajando a marchas forzadas, dando hasta el último retoque a la plaza cívica 28 de julio para que luzca resplandeciente el próximo viernes. Para Notivision informó Jorge Velásquez.